A bailar todo el mundo, la cumbia Por ti, yo te amo Cuidarte entre mis manos Y haz lo más Vamos con las palmas Oye mujer Lo que has provocado en mí Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Cobijarte entre mis manos Y haz lo más Yo solo quiero darte un beso Decirte lo que siento Cobijarte entre mis manos Y haz lo más Bumbia Vamos con las palmas Para todas las chicas lindas que nos miran Y todas las chicas lindas que están acá desploradas De Club Antioquico Carnaval Para vos, 15 años Se fue ¿Cómo? No más Gracias Bravo Le mamá Aparecen en pantalla